Música Walker, cosmética para autos Bien, vamos a hablar del clima, lo que está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional Para las próximas horas, ustedes ya ven en pantalla lo que se anuncia para el día de mañana viernes Lluvias, hay una nube ahí que se marca muy bien con temperaturas de 18 grados de mínima 30 la máxima, lluvias y chaparrones, la probabilidad es alta para que se presenten las lluvias mañana El sábado, que va a pasar el sábado mayormente nublado durante toda la jornada 19 grados de mínima, máxima de 31 es lo que se anuncia El domingo, parcialmente nublado, cero probabilidad de lluvias La temperatura 18, la mínima máxima que va a alcanzar los 31 grados Como siempre decimos, esto se puede modificar en las próximas horas Música Música Música